Quiero manifestar que el día 22 de octubre de 2014, la Audiencia Provincial de Madrid ha fallado que el atentado farmacológico más grande de la historia de la humanidad prescribe. Hoy, la Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que prescriben las violaciones a los derechos humanos fundamentales, incluso antes de venir al mundo, en defensa de las empresas mercantiles. Este día, la Audiencia Provincial de Madrid lleva a la contraria a Europa, al mundo entero, y mantiene a España como el único país del mundo donde no se reconoce ni se indemniza por la negligencia de la talidomida. Las víctimas del ataridomismo decepcionados, creo que es incluso una palabra suave, nosotros habíamos ganado en primera instancia una sentencia que había sido aplaudida por todos los miembros de la Judicatura y de la Bodogacía, como una sentencia técnica y perfectamente hecha, que se han cargado de un plumazo con el simple nombre de la prescripción, una triquiñuela legal que vuelve a ponernos prácticamente a la cola del mundo entero, casi en justicia, en solidaridad, en casi un poco de todo. Sí, en principio cabe recurso al Tribunal Supremo y obviamente, tened en cuenta, nosotros somos ya luchadores por antonomasia, llevamos más de 50 años esperando un reconocimiento y vamos a agotar toda la vía judicial que se puede yendo al Supremo. O sea, yo quiero transmitir que en Avite se confía plenamente en la justicia, lo que pasa es que a veces la forma de impartir esa justicia no es del todo justa. Gracias. Gracias.